Muy buenos de YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, a otro vídeo de Blackout. Sé que llevo pues eso, prácticamente un mes sin subir vídeos, pero bueno, la verdad es que diciembre y enero han sido unos meses un poco complicados y duretes para mí, pero sobre todo por el tema de exámenes, he estado bastante ocupado, así que bueno, no tenía tiempo de preparar el primer vídeo como tal de 2023, que por cierto, os vuelvo a desear un feliz 2023 por si no visteis el último vídeo que subí, que hablaba un poquito de este año y de que va a haber en el canal, o sea que si no lo habéis visto, pues os lo recomiendo y nada, como os digo en este vídeo, pues bueno, vamos a estar terminando estas semanas los últimos vídeos de Blackout antes de empezar con Warzone 2, que ya le estoy dando caña y tengo clips, quedan pues no sé, dos o tres vídeos antes de terminar definitivamente con Blackout y nada, aparte de esto, pues bueno, espero que os disfrutéis muchísimo del vídeo, como veis en el título, hay récord de kills en este vídeo, ¿vale? El mayor número de kills que me he hecho nunca en el modo normal de Blackout, no en Alcatraz y nada más, espero que lo disfrutéis muchísimo, ¿vale? Soy Jerry, os deseo un grande como siempre y nos vemos en los próximos vídeos, ¡Adiós! ¡Uff! ¡El headshot! ¡No te mueras, eh, tío! Fucking pussy me dice Sí, pues tienes clarísimo, ¿no? Que te vas Madre mía, tío, ¿cómo pierdes esto? ¿Cómo pierdes esto, tío? ¿Qué? ¡Otra vez el mismo bug! Me he muerto por un puto... el mismo bug, tío, que te aplastas a ti mismo, ¿qué coño? No me lo creo, tío Venga, tío Venga, tío Venga, tío Venga, tío Venga, tío ¡Gracias! GG ¡Imposible! No hay paquio Se espera que se cierre más el círculo Muevanse a la zona segura indicada ¡Gracias! Un minuto Cuatro ¡Aquí ya! ¡Gracias! 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 hay un hombre aquí estábamos sí, estábamos estábamos oh my god yo, behind the rock yo, another one in the left in the left behind the white car behind the white car on the left yo, sensor yeah, yeah, yeah what? yeah, yeah, I'm seeing one of them ya ya no no necesito necesito ellos vienen de tu lado a Enterprise en la recalera joder tío en la recalera no tío oh tío no no sé qué ha dicho no puede ser que lo he turdido con esta cegadora random que la he tirado para gastarla y que no la use nadie no puede ser me acabo de quedar muy loco tío what the fuck la madre que me parió como me eltea esto tío hostia vaya Kobe tío que estoy haciendo esta partida tío pobrecito tío vaya bucaque que le han hecho bueno que le he hecho sabes no atención espera que se termine más el círculo muevanse a la zona segura no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde ibas con la escopeta, don Tito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga por maricón, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god What did I just do? Oh my god Hostia vaya outplay Hostia vaya outplay Hostia vaya outplay Oh my god Get smacked Nine dice el tio Hostia este tio lo conozco Este tio me pidió que lo agregara lol No sabemos si lo veo No joder Buena compañero Buena compañero Joder buena Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Cuenta Cuenta Ya Cuenta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vaya partidaza, hermano, tío! Trece kills con victoria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! GG LOL GG 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 nhân hay los timers no sé si eran timers o no pero y 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 oh vamos joder cuatro tiros del coscal venga pesado venga a tu casa wo yo as Eso no puede ser, tío. He superado mi récord de kills, vamos, 12 kills. No, tío.